hola qué tal todos bueno este es un vídeo corto simplemente va a ser para nombrar el posible rifle que mostró el presidente del salvador en su twitter según estoy investigando y cuáles son las características del mismo pero antes de esto pues simplemente porque el rifle lo mostró hace muy poco tiempo pues no hay ninguna información que nos diga cuántos de estos rifles han adquirido o qué versión de este rifle que se ha adquirido o cuánto fue el costo del rifle así que dejando esto claro pues sigamos con el vídeo según estuve viendo el rifle pues al principio yo lo vi le eché una vista rápida yo creí que era un iwi dam de fabricación israelí debido a que se ha comprado bastante armamento de ahí y porque el rifle no parecía ser un barret punto 50 del más común un rifle muy común ya que el cargador del rifle se miraba bastante pequeño entonces pensé que podía ser un rifle que tuviera el cartucho la púa magnum y pues acerté en el calibre pero no es un iwi dam sino que es un rifle pgm 3 38 el cual es un fusil de francotirador y el origen es de francia el peso del rifle es de 6.5 kilogramos a 7.3 kilogramos según la culata que se le adapte al rifle la munición es 338 la púa magnum es accionado por ser rojo tiene un cargador de capacidad de 10 cartuchos el alcance efectivo es de 1400 metros y tiene un freno de boca que tiene una efectividad de un 50% en el retroceso el diseñador del rifle es chris movigliati y además tiene se le incluye los rieles picatinny que son muy útiles para incluirle accesorios a los rifles bueno según lo que se menciona sobre este rifle pues es una es una es un calibre intermedio entre un 7 62 otan con el punto 50 del rifle barret lo que se intenta hacer es no perder tanta potencia en el disparo con el la púa magnum con este cartucho llamado la púa magnum pero que al mismo tiempo el rifle no sea tan pesado como un barret y tenga una ligereza más o menos como la que tuviera un un rifle 7 62 otan como un m 14 o un m 28 sin nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo suscríbete dale me gusta comenta comparte nos vemos hasta la próxima